¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Naruto Esta vez nos toca ver el capítulo número 4 ya, va bastante avanzado ya, bueno, nunca había visto tantos capítulos me parece Así que bueno, vamos en el capítulo número 4, habíamos quedado ahí en que se habían armado unos grupos como para... de trabajo, ¿no? De entrenamiento, ahí vimos al maestro este que yo ya lo conocía, al personaje... ¿Cómo es que se llama el maestro? Ahora se me fue el nombre Akakashi, yo ya me había sacado una foto en la convención Ese era, así que bueno, al personaje ya lo conocía pero no sé absolutamente nada de qué es lo que hace Bueno, al parecer es el profesor que lo tocó a Naruto y al equipito de Naruto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto de los grupos, a ver si se van a tener que enfrentar en algún momento o qué Pero bueno, así quedó el asunto, así que bueno, vamos a ver el capítulo número 4, a ver qué nos depara Así que bueno, sin nada más que decir voy a ponerle play a este capítulo ¿A quién están esperando? ¿A quién se le hizo tarde? ¡No, mejor siéntate! ¡No quiero! ¿Cómo es posible que nuestro maestro sea el único que llegue tarde? ¡No me lo topea! ¡Los otros grupos ya conocieron a sus nuevos maestros y ya tuvieron alguna aventura o algo al mundo! ¡Ah, que ellos todavía no lo conocen para nada! ¡Ya lo sabemos! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Es Eruka-sensei y es profesor de alguno de los otros grupos? No, no me di cuenta, no presté atención ¿Qué les puso? ¡Una trampa! ¡No hay problema! ¿Sabes que no deberías hacer eso? ¡Sé! ¡Adoro estas cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un yonghi! ¡Un ninja de élite! ¿Crees que caerá con eso? ¡Si, sabes que tienes razón! ¡Eres un tonto, Naruto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De pego ahí un tarta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, dí, que hay un redondito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, sensei! Le dije que no lo hiciera, pero él nunca escucha ¡Yo jamás haría una cosa como esta! ¡Digan el blanco! ¡Ja, ja, ja! Esos pensamientos que le hacen es genial ¿Realmente ese sujeto es un yonghi? ¡Mmm, cómo se los planteo! Mi primera impresión de este grupo Son una bola de idiotas ¡Ja, ja, ja, ja! Todo por culpa de Naruto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprobar o reprobar! ¡Un examen de supervivencia! ¡Uh! A ver qué pinta esto De supervivencia ¡Presentarnos! ¿Y qué se supone que debamos decir? Lo que les gusta Lo que les disgusta Sus sueños para el futuro Pasatiempos Cosas así ¿Por qué no nos dice primero usted? Dijo, antes de que hablemos Díganos usted para que veamos Cómo se supone que debe ser ¿Yo? Yo soy Kakashi Hatake Kakashi Las cosas que me gustan Y me disgustan No, no tengo ganas De decirles ¡Ja, ja, ja, ja! El profesor más vago le tocó En el futuro Nunca había pensado en eso No tengo No tengo Ah, pensé que no tenía ningún Todo con comida ¡Ah, ja, ja, ja! Convertirme en el mejor Hokage Entonces toda la idea Dejará de despreciarme Y comenzar a tratarme Como si yo fuera alguien Alguien importante ¡Ah, ya, ha crecido De una manera interesante Ah, muy bien Siguiente Yo soy Sakura Haruno Lo que me gusta es Oh, el niño que me gusta es ¡Ja, ja, ja! Mi pasatiempo es Hoy Mi sueño para el futuro es ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué es lo que te disgusta? ¿Ah, ya, ja, ja, ja? ¿Me viste? El profesor Las chicas como hoy Están más interesadas En los jóvenes Que en su entrenamiento ninja Por último Kakashi no tiene ni ganas De estar ahí Enseñándoles Uh, a ver este ¿Qué dice? Me gustan muchas cosas Y no me gusta nada En particular Lo que yo tengo No es un sueño Porque va a convertirse En realidad Voy a reestablecer Mi plan Y a destruir A alguien En específico ¿Y ese qué fue? Yo solo espero Que no hable de mí ¿Sabes qué es tan sexy? Ah, tal como lo pensé Bien Cada uno de ustedes Es único Y tiene sus propias ideas Tendremos nuestra Primera misión mañana Oh, espero que mañana No sea el próximo capítulo ¿No? Una tarea Que tendremos que hacer Los cuatro juntos ¿Qué? 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 Un ejercicio De supervivencia Uh, esto se va a poner bueno Por fin Supuestamente tendríamos Una misión real No más prácticas Nosotros ya hicimos Esas cosas en la academia Es por eso que estamos aquí Esto no es como Su entrenamiento previo ¿Y qué clase de Entrenamiento Es entonces? De supervivencia Ya boludo Y ya te lo dijo Así que vamos a ver A qué se refiere Con su supervivencia Es una pregunta normal ¿Qué es lo gracioso? Bueno Es que si les respondo No va a gustarles mucho De los 27 graduados Que vinieron aquí Solo 9 serán aceptados Como genin Los otros 18 Serán rechazados Y reenviados A la academia En otras palabras Este es un examen De los que apruebas O te regresas Otra vez Naruto A la academia No va a querer volver Ni en pedo Es una locura Hemos trabajado muy duro Para llegar a ti De veras Entonces ¿Qué fue el examen De graduación? Ah, ¿ese? Ese solo fue para Filtrar a los candidatos Que podrían convertirse En genin o no ¿Qué? Así es Amores Yo decido Si aprueban o no Vayan al punto Designado Para el entrenamiento A las 5 de la mañana Y traigan su equipo ninja Bien, yo no voy a ser filtrado Algún día la gente Va a verme hacia arriba Tengo que pasar el examen De veras De veras Si fallo Seré separada de Sasuke A este le importa más Sasuke Que ser Que todo lo de ser ninja Y todo Es todo Ya pueden irse Ah, mañana mejor No desayunen O si no Van a vomitar A las 5 de la mañana Parece cuando Había que levantarse Para ir a la educación física O si se veía O que no Lo dejó replantado Ahí es Un gato negro Se me atravesó En el camino Así que tuve que tomar El sendero largo Bien Errado a Hermión Van a tener que pelear Contra él O si no Puede resultar Suspendido Pueden usar cualquier arma Incluyendo la Shuriken La Shuriken Para mi La chica tiene toda la pinta De ser la descalificada Los payasos de clase Generalmente son los más débiles Son fácilmente ignorados Y por sus calificaciones Tan bajas Son perdedores Cuando diga comiencen Pueden empezar ¿Qué pasó? ¿No esquivó? No se apresure No he dicho comiencen aún Me parece que si había dicho Pueden comenzar Él es muy rápido Ni siquiera lo vi Con casi es un yoni Pero Tú viniste a mí Con la pura intención De destruirme Así que ¿Cómo puedo decir esto? Están comenzando A caerme bien ¿Listos? Y Comiencen Uuuu Iruka ¿Qué es lo que querías decirme? Ah justo Le meten esto ¿No creo que hayas venido aquí meramente Para tomarte conmigo Y charlar ¿O sí? Naruto ha sido asignado Al equipo 7 El Jonin a cargo De ese grupo Es el más severo entrenador ¿No es así? Hablas de Kakashi ¿Estás preocupado por él? No estoy He oído rumores Sobre sus métodos de entrenamiento ¿Qué es eso? La lista de todos los pupilos Que le han sido asignados Los que han aprobado Y los que han reprobado ¿Puedo? No he probado ninguno Un ninja debe saber Cómo conciliar sus movimientos Y esconderse de manera efectiva Oh no veía que tiene que quedarse Todo el tiempo ahí Vaya eso lo entienden muy bien Se están escondiendo bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tonto? ¿Sabes comparado con los otros Tú eres un poco raro Ah sí Y lo único raro aquí Es un corte de cabello Técnicas de batalla Shinobi parte 1 Taijutsu, el arte físico Taijutsu, eso es combate mano a mano Entonces por qué está buscando un arma No, lo sobra encima Lo va a pelear con una sola mano Pero, es decir, ¿por qué te alejando este libro? ¿Por qué? Para investigar qué pasa en la historia, por supuesto No dejes que te incomode Con tus débiles ataques no importa mucho si estoy leyendo o lo que sea ¡Voy a aplastarlo! ¡Cállate mío! No dejes a tu enemigo atrás de Tito ¡Mirá cómo se le puso! Una posición de manos para invocar su chacra ¿Ese es el signo del tigre? ¡Es peligroso! Podría destruir a Naruto con él Esa posición de manos es para el Jutsu estilo de juego No solo está jugando con Naruto Va a pulverizarlo ¡Naruto, quítate de ahí rápido! ¡Va a destruirte! ¡Vuelve tarde! Jutsu del dedo secreto de la aldea de la hoja Tiene que esperar Sí, tiene que esperar cuando esté distraído Pero no se va a extraer ni en pedo Esto está todo calculado La churica No puede ser Esto es aún peor que los mejores Los exámenes de Kakashi Suelen ser un poco más difíciles Que los de nosotros Un poco más difíciles Ni un solo estudiante Ha pasado su examen Todos han intentado Pero ninguno ha sobrevivido A los estándares de Kakashi Y todos han sido eliminados O sea, sobrevivido quiere decir O que se murieron O que lo volvieron a la academia ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Sabes que no comerás tu almuerzo Hasta que me hayas quitado un cascabel Antes del mediodía? Ya sé, ya sé Ya nos lo había dicho Te ves muy tan valiente Para ser alguien Que pretende sobrepasar Al jocano ¿Usted dijo que no desayunáramos? ¿Cómo puedo pelear Cuando me estoy muriendo de hambre? Atraves sonidos de panzas Que se mandó con pescado De ahí adentro del agua Los superclones Sí, pero siete narutos Con hambre, ojo Todos se sorprenden Cuando ven que son reales Los narutos Parece que las historias son ciertas Él puede crear multi-clones de sombras Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei ¡Te mato! ¡Muéstrame qué puedes hacer, zorro de nueve colas! Ellos no son solo ilusiones Son clones sólidos Bueno, bueno Esto ya lo habíamos visto Es una habilidad prohibida Y venció a Nizuki con ella Grandiosa técnica Pero no creo que puedas mantenerla Por mucho tiempo Hablas como si fueras el mejor, Naruto Pero sigues siendo el peor estudiante No puedes vencerme con ese jutsu ¿Qué? ¡Me llegó por atrás! Creí que Creí que iba a ser Sasuke Que lo agarró para atrás ¿Qué nos dijo Que no debería dejar A los enemigos detrás de uno? ¡Buen consejo, sensei! ¡De veras! Uno de mis clones salió del río Y se escapuchó detrás de usted De manera muy presidiosa Bueno, es que Que deje de hablar Y le saque ya los cascabeles ¿Cuándo se hizo Naruto tan genial? Una pública de diversidad ¿Vieron? ¡Ya es mío! ¡Y también es un cascabeles! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está sosteniendo el mismo Naruto golpea Naruto ¡No! ¿Es usted? Usted es Kakashi-sensei ¿No es así? Se transformó en mí Usando un Jutsu Eres un duro ¡Eres un duro! ¡Kashi-sensei! ¡Tú eres! ¡No lo mientes! ¡Es Naruto! ¡Toma! No, va a tener que hacer Desaparecer todos los clones Sí, eso es ¡De veras! Entonces son los brazos de nosotros Y sabremos quién es quién Debe haberlo pensado antes ¡Tonto! ¡Tú eres el tonto! ¿Por qué no lo pensaste? ¡Reviate el Jutsu! ¡No, va a tener que ir! ¡No, va a tener que ir! Naruto, eres tan poco genial Lo engañó con el Jutsu de reemplazamiento ¡Qué tonto! Con este Jutsu rápidamente puedes cambiar tu cuerpo por el de un objeto extraño Así tus enemigos piensan que están atacándote a ti Cuando en realidad están atacando una roca o un tronco Esto los deja vulnerables a un contraataque En este caso, el Jouni se dejó a la paz Y luego cambió de cuerpo con uno de los clones de Naruto Así que Naruto creyó que estaba sosteniéndolo a él Pero en realidad estaba atacándose él mismo El Jouni, como si nada Hizo ver a Naruto como un papanatas ¡Un cascabel! ¡No! Eso era muy obvio Pero muy obvio ¡No! ¡Ayúdenme por favor! Por supuesto que es una trampa ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Por favor, ayúdenme! Ese Jouni no va a bajar la guardia Aunque pelee contra un pauta como Naruto ¡El cascabel! ¡Uy! ¡Ah! 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 Pero también me parece que está haciendo todo eso Para que haya malo ataque, ¿no? No vas a entender No sé, no sé Ya Ya le duda todo esto Y así termina el capítulo número 4 de Naruto Terminó ahí con un final tipo abierto Que para mí Sasuke no lo derrotó Pero ni loco Al maestro ese con la shuriken Estaba como hablando mucho Como hablándole mucho a Naruto Como diciendo Dale, vení a Takame Así te hago mi truquito Porque ni en pedo lo va a derrotar así tan fácilmente Así que no sé Está bueno esto, ¿eh? Está bastante bueno el entrenamiento Está bueno que todas las técnicas que usan está bastante bien Te deja ahí a la intriga A ver si es o no es El verdadero ¿Viste? Ese cambio de cuerpo Los clones Bastante bien Pueden jugar muy bien con el guión Me gusta mucho Tiene bastante ingenio, ¿eh? Así que Por fin podemos ver algo de acción, ¿no? De enfrentamiento Si bien no se dieron con toda Pero ya algo es algo Ya tenemos ahí los primeros indicios Y si son así los entrenamientos No me quiero imaginar Cómo debe ser una pelea real Ahí entre los Las distintas habilidades Distintas habilidades de los ninjas, ¿no? De que se transforma uno en otro De los clones Vaya uno a saber qué otras técnicas hay Que todavía no nos están mostrando Así que En una pelea real Se pondría súper, súper bueno esto Así que Bueno, llegamos al final de lo que es el capítulo número 4 Ya estaré después subiéndolo Toda la reseña completa Y el análisis Dentro de un rato me imagino Ya después No sé cuándo lo subiré Lo voy a dejar en la descripción del video Así que bueno Muchas gracias Por ver este capítulo número 4 Conmigo hasta acá Ya estaré viendo luego El capítulo Número 5 Que hasta ahora Me está gustando mucho, ¿no? Está bastante bien esto Tiene mucho de intriga Y bueno Tengo que ver Ya mismo El capítulo número 5 No sé cuándo tendré tiempo Para verlo Porque quedó muy Muy abierto esto Quedó ahí A ver si Fue derrotado Por Sasuke O no Si fue derrotado Ahí tiene que aprovechar Naruto rápidamente Agarrar ahí un Un cascabel Y Se van a tener que enfrentar Entre ellos Me imagino Para Para obtener un cascabel Entre ellos 3 Pero no creo Que lo hayan derrotado Así tan fácil Así que bueno Me quedo con eso Y bueno Nos vemos En el capítulo Número 5 Gente Un saludo Tengo un saludo